¿Qué es el Museo Histórico Regional de Villa Clara? Primeramente no estuvieron acá en la estación, estuvieron en la casa de acá atrás que después les voy a mostrar y después pasaron a la estación, que qué mejor lugar porque acá es donde comienza lo que es Villa Clara hoy, ¿no? Porque Villa Clara se funda el 27 de enero de 1902 a raíz de que se inaugura la vía del ferrocarril que va desde Villa Guay hacia Concordia. Entonces se toma esa fecha. Pero ya para esto los inmigrantes judíos estaban asentados acá a unos dos kilómetros de Clara, donde es Colonia Clara Vélez. Estaban ya desde el 1898, estaban ahí. Bueno, ahora lo que yo les voy a mostrar acá dentro del museo, lo que van a poder ver son objetos que han ido donando ya estos chicos con esta docente y cada familia del pueblo ha ido donando. Acá lo que van a ver son fotos, gigantografías de fotos de antes, baúles. Entonces también tenemos parte del gaucho, que el gaucho también cuando el inmigrante llegó acá fue el que lo ayudó a desmalezar el campo porque como ellos no sabían nada de ellos, porque ellos eran todos comerciantes, todos tenían un oficio. Entonces lo que era el trabajo de campo no lo sabían. Entonces acá estaba arraigado el gaucho que fue el que lo ayudó y se fueron complementando, ¿no? Uno enseñaba una cosita y el otro le enseñaba la otra como así debe ser. Bueno, así que vamos a ver de todo un poquito. En el sitio que estamos acá es el galpón de la estación, ¿no? Donde se dejaba todo lo que era la mercadería, todo el mandado que se mandaba para distintos lugares. Quedaba depositado acá. Bueno, hoy día tenemos bastante cositas. Tenemos las butacas de lo que era el Salón Baron Hirtz, que anteriormente, antiguamente había cine, se proyectaban películas, iban las familias. Tenemos el proyector también, que está ahí, sufrió un atentado, pero está ahí. Y bueno, después lo que vamos a ver, distintos tipos de maquinarias que usaban para el trabajo diario, ¿no? Tenemos, vamos a ver un vehículo también, bicicletas, cocinas, lavarropas, los primeros lavarropas. Varias cositas, así que es pasar y recorrer. Gracias. 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 Gracias por ver el video